Hola, ¿cómo están? Espero que estén ustedes todos bien. Les habla Alejandro. Bueno, hoy les quiero, antes que nada, mandarles un saludo a todos los que quieran ver el video, los que, bueno, los que les gusta ver o están interesados en ver el video, los que no, pues no hay problema. Bueno, esta vez se me ha ocurrido, esta mañana, contar una historia, fíjense, no es que lo haya inventado, sino son cosas que yo he visto, que yo he sido testigo, a veces visual, a veces lo que sucede. Incluso lo que sucedió hace, me sucedió eso. Ya tiene ya como ya casi 10 años o 11 años, más o menos, porque, bueno, les voy a contar de un muchacho que antes le llamaban, de hecho, el apodo se oye muy extraño. El apodo era de uno que nunca antes lo había escuchado. Le decían el monstruo niño a un compañero que yo tenía hace ya casi, ya 10 años. Y, bueno, uy, hubieran visto, este muchacho era tremendísimo, que fíjense nomás, la última vez tuvimos varios problemas. Bueno, no, no la última vez, sino que esa vez sí eran varios problemas porque reportaban a este compañero. Bueno, les voy a contar cómo fue. Bueno, después de que, bueno, cuando yo comencé a trabajar de elemento allá, este, allá por, este, por Politécnico, bueno, allá en la avenida Wilfrido Masivo, esquina con 100 metros, cerca de Metro Politécnico, resulta que ya habíamos perdido el servicio porque el cliente, ay, era bien enojón, les reitero, me tocó la peor parte porque, pues, es, minche, minche señor, era bien enojón, todo eso. Pero, resulta que este señor, bueno, después de que nos corrió, nos, nos mandan a otro que es allá por, por el Metro San Cosme. Entonces, ya cuando ya recién era llegado, este, ya me ponían a, a otros puestos, a otros lugares, pero también había, este, escuchado otros sectores un poquito más cercanos, otros a unos metros, otros en otra, en otra delegación, o la alcaldía de allá, en la alcaldía de la delegación Azcapotzalco. Es que estoy, es que estamos acostumbrados a decir, eh, delegación por origen, en vez de, en vez de alcaldía, porque si no, imagínense que llegue un día y dice, ¿a poco quién es ese, quién es Azcapotzalco? O, vengo a reclamar su alcaldía, a verla, pero bueno, pero bueno, a ver si nos acostumbramos a decir alcaldía. Bueno, entonces, había escuchado diciendo, oiga, no, pues, tengan cuidado con el monstruo niño, y dice, y le pregunto, ¿y quién es el monstruo niño? Dice, ah, es que es un, un joven que, bueno, tú no lo conoces bien, me dicen, y es que este es, este es muy, pero muy tremendo, muy terrible, ay, no, 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 de veras. Y sí, este era muy tremendo, que fíjense, la otra vez, este, estaban, no sé cómo, pero estaban, este, diciendo que, que este muchacho, oh, y era terrible. Bueno, más que nada, porque me habían contado poco a poco, pero me contaron que una vez este monstruo niño, eh, bueno, no me supe su nombre real, sino, si lo conocemos por el, por el apodo y todo eso, resulta que este monstruo niño, uy, no, la primera vez había dicho que, incluso habían hablado allá donde estaba, donde estaba trabajando durante, en el que duré dos años, bueno, que por cierto, fue después de que me movieron, eh, nos estaban diciendo, oyes, este, que mucho cuidado con este monstruo niño, que porque, que porque está pidiendo dobletes, que está pidiendo, no sé, este, a poco, sí, 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 nada más que mucho cuidado, y, y bueno, fue cuando me empezaron a contar, y, y, y eso, porque, ah, es que una vez este monstruo niño, ese muchacho, uy, no, estaba, estaba haciendo, este, dobletes y dobletes, la primera sí le sirvió, pero a la segunda vez que dobleteó, este, empezaba, empezaban con reportes de que, ay, no, es que el monstruo niño, este, abandonó el servicio, ¿cómo que abandonó el servicio? y dice, sí, es que, se, se fue, dice que, ya ni, ni volvió, dijo que iba a ir por el pan, y ni, y ni siquiera regresó, todo eso, y luego la siguiente vez decía, no, este, no, pues que este muchacho, este, se fue, este, a, es que este muchacho, es que se fue, este, que, que es que le llamaron por teléfono, que su mamá se puso malita, que, y todo eso, y, y luego la segunda, si le creemos, a la tercera fue cuando, no, que otra vez se, abat, dejó el servicio, porque se fue hasta con la compañera de, de doce, a, mendigo, hijo de su pi, 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 pero, ¿qué sucedió también después? uy, no, ya está, estábamos hartos, incluso una vez hasta nos llegaron reportes diciendo, no, oiga, lo que pasa es que para reportar, porque, es que ese muchacho, este, se metió, y, pues, se quedó a pasar la noche acá, bueno, si lo dejé, bueno, y dice, sí, nada más denle chance, pero ya, la próxima, ya no me lo dejes entrar, por favor, que se, ahí, que se regresa a su, a su servicio, dice, bueno, y que, y que se regrese, y todo eso, y, y bueno, pero este era terrible, terrible, que siempre seguía, incluso cuando no, cuando lo mandaban a, este, a la, al sector principal, allá, allá por San Cosme, bueno, ahí cercas, perdón, no, ahí, pues, de repente, estaba, estaba como que quería, fíjense, sí quería doblete, pero, como recibíamos el reporte, de que, no, es que este muchacho, se está yendo, está abandonando servicio, y todo eso, y, y que de repente, pues, le decimos, no, pues, sabes qué, no, ya no lo dejen que, no lo dejen que descanse, sino lo dejen que se vaya, que se quede, y que haga la guardia, teníamos que hacer la guardia, todos, bueno, porque era, era como un espacio, un poco abierto, y, entonces, entonces, ahí nos pusimos, ahí lo poníamos, lo pusimos a, este, a que se quedara ahí, pero, lo que sucedió después, uy, no, hubieran visto, el siguiente detalle, bueno, ah, caray, es que, es que de por sí, ya, ya estamos por amanecer, o todo eso, pero, bueno, ya estamos por, este, anochecer, ya, porque, pues, ya son, ya es un poco, ya ni me pueden ver, luego, luego la aclaro, y, bueno, pues, ya, ahora sí, ya me dio, ya puede aclarar, ya puede conseguir, algo para que me ilumine, bueno, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? es que estábamos, ah, sí, que a este muchacho, le poníamos a, a hacer la guardia, y, claro, no lo dejábamos, no lo dejábamos, ni que se fuera a descansar, ni que se escapara, nada de eso, tenía que quedar a hacer la guardia, por castigo, por todo lo que nos hizo, cuando nos dejó, este, cuando dejó abandonados los servicios, de verdad, y, bueno, y ya llegó un momento, en el que este muchacho, ya es cuando ya, nos dio, mucho, pero mucho dolor de queca, o sea, dolor de cabeza, pues, para que me entiendan, y de repente, pues, que recibo la llamada, y dice, oye, no está por ahí el jefe, el supervisor de la, de ahí, de la, y dice, no, a ver, para qué quieres, ah, es que quiero pedirle dobletes, y que, no, pues no está, en serio, y dice, ah, no, no seas así, pásamelo, que no está, y que, ah, pasa, yo sé que está ahí, eh, yo sé que hasta la puedo escuchar, ah, que esa catalagoma, que, pues, si no está ahí, y que le cuelgo, hoy, horas más tarde le hablo a mi encargado, bueno, le comento eso a mi encargado, porque, ya ve, había salido tantito, y de repente, cuando, nuevamente, llega, el mero supervisor, el que, pues, me llevaba bien con él, incluso tenía nombre de, de la estación del metro, de la línea 1, que era, antes era terminal, ahora ya es, este, estación de paso, de repente, ya es cuando llega la llamada, así de suena el teléfono, contesta, y dice, bueno, a ver qué pasó, dice que si me puedo, no, ya me tienes harto, ya me tienes cansado, y todo eso, estás, pide, 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 vete, no, hombre, este muchacho, era terrible, de verdad, no, y es que, pues, después de que así, y no, me importa que andes, me andas diciendo que, que, que tu mamá, que esto, que, no, hombre, todo, todo, la, la furia, que lo sacó, y, pues, ya de repente, pues, ya, ya dijo, ¿saben qué? Pues, ya, y ya, no, me importa si te vas a ir a dar rebaja, yo te voy a, desenmascarar, porque me andas diciendo puras mentiras, que tu mamá está enferma, que, que esto, que el otro, que tu novia, que tu, que tu papá, no, 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 y a mí, y a mí, no me importa si te vas a dar rebajas, y que, que le cuelga, y, y es cuando ya le dije, le dije a mi encargado, le dije jefe, que iba a volver a hablar, y bueno, ya de ahí, pues, ya se rindió, ya, bueno, el monstruo niño, ya se rindió, y, y pues, ya no volvió a hablar hasta que, al turno siguiente, ya llega este mismo muchacho, en compañía de su, de su hermana, o no sé quién, y le estuvo, dice, bueno, es como, es como tipo, tipo, ay, lo voy a acusar con mi mamá, de que me gritó, no, 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 pues, dice, no, pues, así como le dijeron, no, a mí no me importa si me vas a acusar con tu mamá, yo le voy a decir lo que has estado diciendo, lo que has estado diciendo, lo que has estado mintiendo, fíjense, mintiendo en cualquier detalle, no, de verdad, era terrible, y bueno, pues, ya este muchacho, ya, ya, este, lo dieron de baja, ya, este, ya incluso no sabemos qué pasó de él, pero sí me acuerdo de aquel momento, cuando este monstruo niño, uy, no, de verdad, pero bueno, esto incluso nos da una lección de que a veces no hay que, jugar con la salud de los demás, porque, o sea, más que nada, si se trata de la salud de nuestros familiares, de nuestro papá, mamá, hijos, pues, llegamos a tener, la esposa también, o sea, no hay que jugar tampoco, porque, a veces, un día de estos, a veces, nos puede costar el trabajo, nos puede costar las otras cosas, pero, bueno, qué más, y bueno, pues, este, y pues, puedo dar ya, este, fin a este video, espero que les haya gustado, espero que les haya, eh, agradado, nada más es una historia lo que les voy a, a contar, de, bueno, ese es mi pasado, pero no un pasado así de, de que da en mi vida, y todo eso, no, 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 sino, ese, de una anécdota de un muchacho, que como les reitero, este muchacho era, era más que nada abusivo, en eso de, andar pidiendo dobletes, pidiendo, este, dinero extra, o, bueno, yo en mi caso, eh, la última vez que sí, me quedé a hacer, este, un, un servicio, un trabajo extra, de hecho, me quedé, hasta, más que nada, como a eso de las, de las seis, porque, pues, tenía que pagar mi día, a veces eso se trata, pagar el día, para, 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 o sea, para no asistir, un fin de semana, mínimo, porque, pues, los fines de semana, pues, todos tenemos que venir, a veces, pero, si, lo quieres descansar, pues, tienes que, quedarte a hacer horas extras, o, venir temprano, por si eres de la tarde, y, todo lo demás, pero bueno, es una lección que a veces hay que aprender, sobre todo, pero bueno, y bueno, eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado, nuevamente, y, y se despide usted, su amigo Alejandro Rubio, eh, bueno, que para algunos, pues, si les ha de haber gustado mi video, no, aunque hay algunos disgustos, no sé por qué, pero es lo que yo, quiero, o quería, como, como dijo un muchacho, y fíjense, un niño hasta tiene la razón, el, eh, subir, o hacer videos, no es solamente para ganar fama, para ganar dinero, para ganar público, lo hacemos a veces por diversión, o porque queremos expresarnos, bueno, así ya me parezco con mi expresión de mi papá, pero esperemos que sí, como les digo, es una expresión de mi parte, y una expresión propia, y más que nada, contando una historia, ahora sí, me despido de ustedes, espero que les haya gustado, y que la pasen bien, hasta luego, o, o. ¡Chau! Gracias por ver el video.